Cabify, principal competidor de Uber y taxi en más de 130 ciudades, ha tenido un crecimiento del 500% en España. El taxi, amenazado por la entrada de este nuevo competidor, ha formado un lobby para atacar su reputación. Y sus coches. Calcinados, se han quedado 9 coches de Cabify en Sevilla. Las llamas devoran vehículos de la empresa de transporte Cabify. Son 9 coches de la empresa Cabify ardiendo. Esto ocurre una semana después de las movilizaciones de los taxistas y en un clima de tensión entre ellos y las plataformas Cabify y Uber. Toda esta guerra nos silencia, pero les demostramos que nosotros no somos el enemigo. Hola taxi, hola políticos, hola servicios de movilidad. ¿Sabéis que en España circulan más de 30 millones de vehículos particulares? ¿O que Bruselas ha dado un ultimátum a varias ciudades por su alta contaminación? Este es el verdadero enemigo. Con una campaña transmedia, invitamos a nuestra competencia y políticos a dejar nuestras diferencias a un lado para hablar sobre cómo mejorar nuestras ciudades. Entonces, conseguimos lo que parecía imposible, que Uber, gobierno y el principal partido de la oposición se sentasen con nosotros a hablar de movilidad. Miles de personas siguieron el evento que nos reunió a todos por primera vez, sumándose a la conversación con el hashtag HaciaDóndeNosMovemos. Y aunque algunos taxistas no quisieron escucharnos, el resto de la gente sí lo hizo. Pasamos de no tener voz a liderar la conversación sobre el futuro de la movilidad. GABIFY GABIFY GABIFY